Este guerrillero que él reconoce haber dado la orden de asesinar a un senador de la democracia en Chile y secuestrar a un empresario... A ver, el hecho delictivo se produjo en la democracia, presidencia de Alguém. Sí, sí. El pedido de extradición se produjo en la democracia, presidencia de Lagos. ¿Cuándo no se concede la extradición? Cuando hay sospechas de que no va a haber garantías. Claro, igual. Por supuesto que va a ir, si no tiene garantías Chile con alguna de las democracias más consolidadas, decir que no tiene garantías es un agravio gratuito e injusto a la democracia y a la República chilena. Con lo cual esta alternativa no es posible. Y refugio político no hay. Y asilo político tampoco, porque se trata de un delito común en época democrática. Sí, sí, un delito común, un asesinato. Así que creo que lo que la presidenta no puede hacer lo que desea hacer, que es otorgarle impunidad, porque si hace esto, genera un conflicto en la región sin precedentes, y él se enfrenta con Chile de manera injusta. Y tampoco creo que puede dictar el asilo o el refugio, porque no están dadas las condiciones de los tratados en materia de asilo y refugio. Ahora, ¿por qué supone usted, Elisa, que no se otorga la extradición a Chile? Digo, por un compromiso con Ebe de Bonafini... Este señor imputado del delito debe tener alguna protección o vinculaciones con algún sector del gobierno. Creo que es más por vinculaciones personales que por otra cosa. Porque aparentemente un pedido fue de Ebe de Bonafini, dijo que era un compañero. Sí, bueno, pero... Digo, toda la gente puede ser compañera, eso no quiere decir que no tenga que responder ante la justicia. Eso quiere decir que los compañeros tienen impunidad. Ya tenemos alguna rispidez en las relaciones con la República Oriental del Uruguay, esto está endurbiando las relaciones con Chile, a ver, esto no habla bien de la Argentina en sus relaciones exteriores. Por supuesto, pero nadie habla bien de la Argentina. Solo los tiernos. Gracias. Gracias. Gracias.